distinta a la nuestra porque yo no estoy de acuerdo con el resto de comentarios que se hizo aquí quiero preguntarle a Esteban, a lo mejor pierdo, pero se lo voy a preguntar ¿Damián Díaz es un especialista en penales? Se lo vacuna ¿Cómo? Se quedó paradito ¿Qué me mira? Si la historia no la puedes cambiar Venías con esa ínfula de soberbia, de vanidad de golo tras atacarle Estoy preguntándole a él, por favor No te contesta, Juachito Primero déjelo que salude por favor, después lo puede cruzar Pero si nos citaron a las 23 horas Pero estaba trabajando Primero es aquí Me hace calentar que vos no viniste hace dos semanas Hace dos semanas que no vení al programa Hace dos semanas que no vení Veníse acá, que le tiré a parada A ver ¿Qué me importa un carajo a mí? Vos tenés que ir a trabajar igual Yo cuando jugaba, jugaba con un tajo acá y venía a jugar igual Vos tenés que ir a trabajar acá Si te pagaba 14 meses ¿Cómo me estás a moverte? 14 meses ¿14 meses qué? La pastillita Estaba con los anilladitos de directivitas Estás abogado Pero no te salvas de la respuesta que le des a Andrés a los teledictos Por favor, déjelo hablar Quiero escuchar, por favor Quiero escuchar la respuesta de Andrés Buenas noches, Carlos A todos, abrazo a la gente Perdón por el exabrupto A ver, yo considero que Bueno, primero algo cortito No me gustó para nada Barcelona cómo jugó hoy ¿Qué? ¿Por qué? ¿En serio? Voy a poner Yo creo que Barcelona tuvo muchas situaciones de gol Ante un Bolívar No pudo creerlo La realidad que pecó de profundidad Hace mucho tiempo la pelota en campo rival de Barcelona Me da la sensación que queda un equipo largo Barcelona ¿Puedo tuitear eso que pusiste? ¿Puedo subirlo? Espera, espera un ratito No, no No, no Espere Hay una cosa Acá el señor Guacho Sánchez Digo que jugando como hoy Barcelona es candidato a ganarle al Libertadores ¡Bruto! Veremos quién Por la producción de oportunidades que tuvo Usted no acaba de manifestar Barcelona tuvo un sinnúmero Dejame Una más que otra Déjame hablar Yo capaz que la gente Si quiere escuchar mi opinión O la de Guacho Veremos en el fondo y en el camino En el funcionamiento que tiene hoy Barcelona Cómo jugó Ante un Bolívar Que es un desastre Y le generó situaciones ¿Un desastre? ¿Un desastre que le ganó el partido? ¿Desastre? Sí, sí, desastre ¿Desastre? Desastre porque es un equipo de altura No es un equipo para competir a la Libertadores en los dos lados Es un equipo de altura Y de altura De altura va a ganar los tres Por favor Mira la cámara que corresponde Me da la sensación Tiene dos años en esto Mira su cámara No lo veo Mira su cámara Estoy mirando al medio Allá Allá Mira su cámara Allá A ver Dos años ya en esto Y termino Termino el concepto Respecto a todo Yo creo que Barcelona para mí está teniendo ciertos problemas de retroceso Otra vez un equipo largo con ciertas deficiencias Creó situaciones de gol Sí, creó Pelota parada Atacó con 4-5 Nunca se soltaron los laterales a atacar No marca el equipo en posesión Está el equipo montado Hay 5 arriba Hay 5 atrás Entonces se sufre muchas veces la transición Eso sí puede ser Eso sí puede haber espacios A veces Manejó mucho la pelota Bolívar Ahora Si quieren Si quieren Si quieren Ojalá me equivoque No me dan caso Ojalá me equivoque Veremos en el camino Después vemos Porque esto es tan largo Capaz que me equivoco yo O se equivoca Huacho Esta es mi postura hoy Para mí Barcelona Pero hoy te parece Que Barcelona jugó mal No, no mal Pero digo A ver, Carlos Tus palabras fueron No me gustó para nada El juego que hizo Barcelona No me gustó Para nada es que jugó mal No, no Yo estoy preocupado Porque la verdad Que lo respeto mucho Esteban debe saber 10 veces más de fútbol que yo En cambio A mí me gustó mucho Lo que hizo Barcelona hoy A vos te gustó Te parece bien Que Bolívar le maneja